hola hola cómo están bienvenido a mi canal calliope bueno esta vez te enseño a realizar lo que es este vestido cola de pato la parte superior un corset que arma perfecto estoy segurísima que me vas a preguntar acerca de los moldes digitales chicas y contamos con los moldes y abajo en la descripción de este vídeo encontrarás el link para que puedas revisar los precios y también directamente por ese medio comprar los moldes llegan en formato digital por correo qué pasa que si no tienes una hoja 4 porque en sí llega a la hoja 4 puedes pedir tamaño personalizado ya por interno por correo te voy a enviar en la hoja deseada también contamos con tamaño plotter así que aprovecha estos moldes ya tienen margen de costura están listos para cortar en tela bueno por aquí ya tengo mis moldes descargables y como se dan cuenta estos moldes ya tienen margen de costura el material que estoy usando para este vestido es un raso tornasol forrito y un cierre pueden usar otro tipo de tela de cualquier otro tipo de raso ya sea sin brillo y en tonos mates si desean también pueden usar satín o también brocados que hay variedad de telas ya esto depende al gusto o al resultado que quieran obtener comencemos a cortar por aquí tengo el trazo de la falda este trazo viene incluido la parte delantera y la parte posterior en uno solo la pieza delantera se debe cortar al doblez de la tela para que nos quede una pieza completa en cuanto al corse este sería el centro delantero se va a cortar al doblez para que nos salga la pieza completa y las otras piezas y vamos a cortar por dos cada uno por dos piezas lo mismo haremos sobre la tela forro las mismas cantidades ahora sí es momento de unir cada pieza por el corte bueno vamos a unir dejando el margen de costura el margen de costura para cada corte es de 1.5 centímetros después de unir las piezas muy importante debemos abrir las costuras y pasar una buena plancha también como siguiente paso pues vamos a pasar una puntada como digamos externa dejando a partir de la costura un centímetro de espacio para colocar lo que es la varilla o el hueso en sí bueno en algunos países lo llaman hueso varilla para dar firmeza mi varilla tiene 0.7 centímetros de ancho lo cual un centímetro queda perfecto entonces algo así quedaría por la parte exterior este mismo proceso vamos a repetir en todos los cortes dejaremos por un momento el corret vamos con los tirantes esta pieza en la parte posterior el tirante posterior tengo dos piezas en tela principal y dos en forro lo que haremos es enfrentar cara con cara para coser lo que es la parte del escote con costura un centímetro o sea dejando el margen de costura a partir del borde mandando el margen de costura hacia el forro pasamos una puntada externa por encima del forro haciendo como un pespunte y la puntada para ésta debe ser una puntada de 3.5 a 4 longitud de punta este es el tirante delantero lo mismo haremos se enfrentamos cara con cara para coser a un centímetro por todo lo que es el escote por aquí tengo ya las piezas listas ahora enfrentamos cara con cara de esta manera el delantero con la pieza posterior de esa manera pues vamos a unir los hombros a un centímetro después de unir pues vamos a abrir esta costura de esta manera y pasar su respectiva plancha ya para terminar con el armado de este lazo pues vamos a enfrentar cara con cara hacemos coincidir las costuras y pues vamos a volver a coser a un centímetro por todo lo que es la sisa esta vez la sisa delantera y la sisa posterior a un centímetro volcamos al derecho y pasamos su respectiva plancha es momento de pegar los tirantes sobre el corset enfrentados cara con cara si se fijan por aquí el tirante posterior se pega encima de la costura que tenemos en la parte posterior mientras que la pieza o el tirante delantero pues a partir de la costura que tenemos dejamos un espacio de tres centímetros y a partir de los tres centímetros es donde vamos a pegar los ese tirante delantero aquí tengo también ya mi pieza en forro son las mismas piezas se ha cortado con el mismo trazo y se ha unido de la misma manera que hicimos en la tela principal ahora lo que hacemos es enfrentar cara con cara para poder coser por todo el tiempo también hacemos coincidir las costuras después de unir con costura muy importante debemos hacer unos cortecitos unos piquetes en las partes más pronunciadas como por ejemplo en esta curva para que al momento de voltear nos quede bien cuando mandemos hacia el derecho pues el forro se sobresale pues para evitar ese tipo de accidentes vamos a pasar por encima del forro mandando la costura también hacia el forro la puntada para esta ya que es externa puede ser de 3.5 o 4 longitud de puntada dejaremos por un momento el corred pasemos a estas presillas pues las presillas son opcionales en este caso yo corté un tirante de 3 centímetros de ancho ahora volcamos o doblamos de mitad enfrentando cara con cari vamos a coser a 0.5 centímetros o en todo caso al ancho de prensa tela eso depende mucho de cuán ancho quieres tu presilla en este caso mi presilla es de 0.5 centímetros esto de la presilla es opcional si tú deseas algo más fácil digamos puedes hacer incluso con ojales metálicos que ya no necesitas hacer todo este proceso nada más colocar los ojalillos metálicos ese vídeo de ojales metálicos ya tenemos muchos 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 corset que hicimos con ojales metálicos así que si estás interesado te invito a revisar mi canal de youtube después de pasar esta costura pues vamos a cortar el excedente lo más pegado posible a la costura nos ayudamos con un imperdible o bueno hay unas herramientas especiales para volcar al derecho y este tipo de tirantes en este caso nada más me estoy ayudando con este brochecito con mucho cuidado y con mucha paciencia al inicio es un poco tedioso pero una vez que ya está dentro ahí nada más pasas lo que es este brochecito y vas jalando y ya así de esa manera volcamos al derecho pasamos su respectiva plancha ya tendríamos los tirantes para nuestras presillas para poder coser las presillas vamos a hacer estos cuadritos de 2 centímetros por 1.5 de año tiene que tener estas medidas para que de esa manera pues las presillas no nos salgan ahí distorsionadas o con diferentes medidas aquí tengo los 2 centímetros 2 centímetros y de ancho 1.5 centímetros sobre este papelito vamos acomodando estas presillas de esta manera una vez que acomodamos pues vamos a pasar la costura para de esa manera estar armando y como se fijan pues las presillas están exactamente dentro de esos recuadros tanto el ancho como el largo están exactamente dentro de los recuadros por aquí ya tengo las presillas ya preparadas ahora vamos a acomodar sobre el corset pero antes vamos a cortar dejando el margen de un centímetro algo como este y para pegar sobre este corset pues vamos a enfrentar de esta manera cara con cara la presilla con la tela y vamos a dejar al inicio y al final un espacio de 1.5 a 2 centímetros aproximadamente pasamos costura recta uniendo de esa manera estas tres piezas volcamos al derecho algo así nos quedaría la presilla quitamos este papelito que nos ayudó a con la proporción de la presilla este mismo proceso repetimos para la otra abertura y como ven ya tenemos nuestro corred con sus respectivas presillas ahora vamos a colocar estas varillas sobre los canalitos que hicimos en cada costura tenemos los canalitos pues en estas vamos a ir colocando estas varillas pues también vamos a dejar un espacio en el ruedo de 1.5 para poder unir con la falda esta varilla también vamos a colocar en mitad o en el centro de este corred también vamos a colocar a los costados o laterales en forma diagonal como esta como no tenemos canalito pegaremos encima de la tela en este caso del en el revés para que no se deje ver por el derecho después de pegar estas varillas tanto a los dos extremos como al centro vamos a pasar su respectiva plancha para dar forma a esta copa en este punto vamos a enfrentar cara con cara la falda con el corset enfrentados cara con cara por aquí ya uní esas dos piezas nos tocaría el forrito para el forrito saque con el mismo trazo que sacamos para la tela principal pero más cortito y el mismo largo sea más corto del largo delantero unos cinco centímetros menos por fin ya casi completamos nuestro vestido pues terminamos de unir el forro y la falda y ya tendríamos completo nuestro vestido nos tocaría el cierre a partir de la cintura vamos a bajar unos 15 centímetros y es hasta donde va a llegar el cierre o la costura puede ser incluso hasta 16 centímetros pero más de ello ya no recomiendo vamos a enfrentar cara con cara el cierre cierre es un cierre invisible al inicio el cierre nada más se va a coser encima de la tela principal enfrentados cara con cara y para coser esto vamos a cambiar con el pie de prensa tela de derecha o izquierda o hay unos pies que son especialmente para pegado de cierre invisible ahora nos tocará el forro primero mandamos hacia abajo el restante del cierre luego enfrentamos cara con cara lo que es el forro vamos cosiendo igual con la ayuda de este pie de prensa tela lo más pegado posible cortamos el excedente en la esquinita y volcamos al derecho igual ya tenemos prácticamente nuestro cierre pues vamos a terminar de cerrar la parte posterior para ello enfrentamos cara con cara y para cerrar y no nos queda un agujero por ahí bueno por aquí el vídeo no se me grabó así que en este tutorial anterior que les deje pues aquí les explico detalladamente en este vídeo explico el cerrado de la parte trasera y que no les quede por ahí algún agujerito para el ruido de esta falda podemos poner crimen en todo caso también puedes hacer un dobladillo muy finito en vídeos anteriores enseñé de cómo se hace ese proceso ahora en cuanto el crimen vamos a colocar al inicio y al final un bies como este para que de esa manera nos quede bien ahora sí vamos a enfrentar cara con cara la tela principal con el crimen y a coser a 0.5 centímetros a partir del borde por todo el contorno este se llama crimen o también puedes encontrar como crinolina viene en diferentes anchos también en diferentes colores en esta ocasión me compré uno transparente una vez pasado costura por todo el ruedo vamos a mandar el bies hacia la parte interna y vamos a ir planchando si te interesa ver con más detalle de cómo se pone el crimen te invito a revisar este vídeo que está en mi canal de youtube donde enseño todo detalladamente bueno con esto ya terminamos si te gustó este vídeo no te olvides de dejarme tu like y dejarme tu comentario muchas gracias hasta el próximo tutorial